Somos novios Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos Como novios nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Solo novios Siempre novios Somos novios Sin hacer más moyens Dentro de los yearn Centro de los cerezos Realmente confesó Por lo menos Pa harmonio Ciudad Toma Esa estä Te Nos udi Sol mujer El Escuelo